Ya me tomé como una cartera, estoy remanija, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Ya me tomé como chicos en cerveza, sigo carenta, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Todas las manos miran haciendo palmas Ya me tomé como una cartera, estoy remanija, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Ya me tomé como chicos en cerveza, sigo carenta, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos Ya me tomé como una cartera, estoy remanija, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Ya me tomé como chicos en cerveza, sigo carenta, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Ya me tomé como una cartera, estoy remanija, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Ya me tomé como cinco o seis cerveza, sigo carenta, solar y cuarentena Quiero mamarme, fiestarme, aunque sea, en cuarentena, salud Música 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 Música